¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos, en el mañana Uno, dos, hasta que voy a ir Se me ha dormido el pie Es más importante Aquí espero Al que pase primero Mientras te curo A ti yo te desnudo Nanananana Psicodélico Hola Y lanza el Rift De monedas Al Hanzo yo mato Y al Yungra también por puto Y ahora como una perra Y me voy volando Chao, chao